hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la migda dv extreme que se diferencia con su hermana pues es el primer scooter que trae llantas de radios además tubules también contamos con las defensas que nos servirán para posibles caídas en un terreno de campo y además añadimos una pantalla tft que no llega a su hermana si queréis saber más ver el vídeo hasta el final está claro que los escutas del crossover acaparan la atención del público y las marcas lógicamente se adaptan a sus deseos ofreciendo modelos de los más atractivos con equipamientos cada vez más sofisticados y tecnológicos hace tan sólo nueve meses publicamos la prueba del scooter mitad ventos 125 y en el salón de la misma de milán es mariviendo sorprendieron con esta variante de full equipo que pone listo muy alto para la competencia para diferenciarlos mit quiere que se haga a primer golpe de vista y si la aventura básica se ofrece en azul y gris en nuevo adventure extreme lo hacen un sobrio negro con discreto gráficos en dorado además de la versión que ilustra nuestra prueba que es un azul camaleónico que cambia de color según la intensidad e incidencia de luz exterior desde un azul marino oscuro que casi se puede confundir con el negro hasta un azul claro metalizado esta versión azul se completa también con los mismos grafismos dorados en los que también se incluye la marca y modelo la horquilla delantera de eje avanzado lo hace muy bien con ese tarado que satisface a los que buscan el confort al no transmitir las irregularidades del terreno y la rigidez suficiente de no flanear los trazados de curvas lo único que se puede objetar en los de pruebas es que el tornillo central que fija ambas defensas golpeaba el guardabarro delantero cuando se comprime la horquilla en frenadas fuertes los amortiguadores aparentan mucho por la supuesta botella de gas adosada aunque en realidad es un adorno cuenta con muelle de doble paso pero no con regulación de supercarga el tarado es correcto para todo uso incluso con pasajero el disco delantero mide 240 milímetros de diámetro con un perímetro lobulado web que refuerza su aspecto rural lo muerde una pinza de doble pistón y cuenta con la añadido del canal delantero de la vez también tiene forma web el disco trasero de 220 milímetros la pinza monopistón se fija al signo basculante en fundición en una posición baja que queda algo expuesta a los golpes en el suelo sin ninguna duda no hay un detalle más exclusivo en este atento de extreme que las llantas de radios es la primera vez que la vemos en un scooter con la salvedad del honda x adventure 750 y aportan una fuerte personalidad campera resaltando el tono dorado sobre el cerquillo de la llanta de aluminio si te fijas los radios no se fijan a la propia llanta sino que lo hacen unas pestañas de manera que se consigue la necesidad perfecta con el neumático para considerarlo como tubeless con las correspondientes ventajas de una reparación fácil y rápida a esto se añade la elasticidad propia de las llantas de radios frente a la fragilidad de la aleación el motor lo aporta lo zinc y ya lo hemos conocido en otros modelos tiene refrigeración líquida y culata de dos válvulas entregando los discretos 11,5 caballos que deben ser reales les salvan los 12 nm de par y la suavidad de funcionamiento el radiador se sitúa por el lado derecho del motor reduciendo la longitud del circuito de refrigeración el silenciador de sección hexagonal cuenta con un recubrimiento de aluminio y orientación inclinada hacia arriba imitando las trail aventureras de alta cilindrada la moldura de su parte delantera evita las quemaduras el adventure stream cuenta con doble posición de conducción a través de las plataformas inclinadas y horizontales para apoyar los pies la defensa que los bordea se enraza con la plataforma consiguiendo ampliar su superficie el pasajero dispone de estriberas desplegables fabricadas en fundición con un ligero dentado antidealizante se encuentra en una posición cómoda las defensas envuelven completamente al scooter protegiéndolo de esas caídas o arañazos tontos que se producen en rutas o roa una buena idea y que refuerza su versatilidad campera además de darle mucha personalidad para regular la inclinación del parabrisas hay que hacerlo manualmente situándose por delante del scooter y donde va hacia afuera de ambos pomos y moviéndolo hacia arriba o hacia abajo la pata de cabra está muy accesible por el lado izquierdo disponiendo de interruptor corta corriente de seguridad que para el motor cuando está extendida no se recoge sola el depósito tiene una capacidad para 8,5 litros lo que le da una gran autonomía el tapón con cierre de bayoneta cuenta con un indicador que cambia de rojo a verde cuando está bien cerrado el asiento destinado al piloto es suficientemente amplio no ha sido el pasajero que cuenta con una superficie más justa incluso tendría que aprovechar el portabultos que está enrasado para desplazarse hacia él aunque esté más duro el portabultos incluye asas laterales aunque resulta más cómodo agarrarse a los tubos de las defensas el compartimiento principal de carga bajo el asiento cabe un casco integral y más cosas de pequeño tamaño como el guante es detrás de él la guantera se abre con un toque en su parte superior no tiene protección de cerradura y la tapa deja completamente abierta la boca en el interior de la guantera encontramos una toma de corriente usb estándar protegida por una tapa de goma la llave inteligente keyless funciona por proximidad en un radio de unos 2 metros en su interior se esconde una llave mecánica que permite acceder al scooter cuando se mueve la batería al disponer de una llave keyless de proximidad tenemos este pomo de contacto para activar el scooter o bloquear la dirección el interruptor a su derecha permite abrir el asiento o la tapa para acceder al tapón del depósito de gasolina buen detalle el de recuperar la palanquita de freno de estacionamiento que bloquea la maneta del freno trasero además a más manetas cuentan con regulación de su apertura al manillar sin herramientas por medio de una ruleta con cuatro posiciones en la piña izquierda contamos con cuatro botones agrupados en la parte superior izquierda para movernos por el menú de la pantalla con mutadores de largas cortas e intermitentes botón de claxon y gatillo de ráfagas por delante todos los mandos cuentan con retroiluminación en color azul en la piña derecha encontramos los interruptores para activar y desactivar el start stop e intermitente de emergencia además del botón de arranque los contrapesos en los extremos de la manillar se reducen a la mínima expresión los intermitentes delanteros son secuenciales no así los traseros que tienen iluminación normal el faro se compone de dos ópticas incluyendo cada una a dos pocos led los inferiores corresponden a luces cortas y los superiores a las largas iluminándose todos al mismo tiempo en esta posición la luz de posición se encomienda unas guías luminosas en forma de paréntesis el piloto trasero ilumina las cuñas horizontales con la luz de posición y la hilera central de diodos con más intensidad con la luz de freno el cuadro de mandos está compuesto por una pantalla tft a color de 7 pulgadas con conectividad a la aplicación carby ride mediante un código qr en el menú de la pantalla esta app ya la conocemos de otros modelos destacando que permite hacer en la pantalla tft un espejo de nuestro móvil mostrando cualquier aplicación que se esté utilizando como el google más por ejemplo incluye dos visualizaciones la steam line modem que reduce la información a lo mínimo es prescindible para no distraer en marcha la atención del piloto y la full mode que nos gusta mucho más por la información contenida y los gráficos desde la pantalla tft se puede desconectar el tcs algo fundamental para uso campero porque es inevitable y necesario que la rueda trasera escarga en el terreno hasta encontrar tracción eso sí en ninguna de las dos visualizaciones conmuta a modo diurno por lo que tendremos más dificultad para verlo cuando el suelo es de lleno ergonómicamente el asiento se sitúa a 780 milímetros del suelo ya que tiene idéntico regulo de suspensión y media de llantas que la penture básico pero en este string los tubos de las defensas hacen un poco más ancha la parte de las plataformas horizontales obligando a separar las piernas y haciendo que apoyar finalmente ambas plantas de los pies en el suelo sólo sea posible con estaturas iguales o superiores al metro setenta iniciando la marcha adoptas una postura cómoda con la espalda vertical y pudiendo colocar las piernas en esa doble posición de conducción con las plataformas horizontales para ciudad y campo e inclinadas para carretera abierta que si bien criticamos de estrechas en el atentur básico ahora las defensas remedian el mal anterior ofreciendo la superficie extra en los dos casos al quedar enrasadas con sus respectivas superficies la postura que adoptamos se parece mucho no traen sobre todo por la anchura y forma de su manillar que al ser de tubo desnudo permite regularlo para adaptarse al piloto mediante su sujeción central a esa adaptación ergonómica se suman las manetas con aperturas al manillar regulables en cuatro posiciones dinámicamente comenzando por las suspensiones la horquilla delantera tiene un tarado suficientemente blando para no transmitir las irregularidades del terreno y suficientemente rígido para no flanear los trazos de curvas detrás los amortiguadores muestran un tarado tirando a duro y no hay posibilidad de regularlos ya que carecen de ajuste de precarga pero ese tarado te permite incluso llevar pasajeros de peso continuando con los neumáticos cst hacen una buena labor en asfalto seco puedes confiar en ellos de su comportamiento mojado no te podemos decir nada en campo los hemos visto mejores tienen un pase de si no lo esfuerzo demasiado por frenos también sale bien parado valga la redundancia y con más motivo desde que esta versión extreme cuenta los discos de 240 y 220 milímetros con un modelador abs de doble canal con tcs desconectable como viene siendo habitual el comportamiento del abs apura al máximo el bloqueo delantero antes de actuar mientras que detrás ocurre todo lo contrario todo ello hace que la de uve extreme haga gala de una excelente versatilidad extendiendo la polvo violencia tradicional carretera ciudad hacia afuera del asfalto aunque donde más a gusto se encuentra es en los desplazamientos urbanos de cada día en este medio el motor hace gala de una suavidad de ausencia de vibraciones y ruidos y aunque no es demasiado potente 11,5 caballos los 12.1 metros de par le salvan para salir airosamente de los semáforos además cuenta con el sistema está de stop de parar ralentí y aquí lanzamos con el apartado de motor y prestaciones por autopista verás en llano los 111 kilómetros por hora en su velocímetro que se corresponden con 102 kilómetros medidos con nuestra telemetría o sea que pasas por los pelos de la barrera de los 100 kilómetros hora en condiciones favorables hemos llegado a ver los 117 donde ya corta el encendido el consumo dándole caña como siempre ha bajado de los tres litros concretamente 2,74 litros cada 100 kilómetros con lo que con su depósito de 8,5 litros tendrás una autonomía mínima de 310 kilómetros terminamos con el precio este miradventure stream cuesta 3.695 euros e incluye gratuitamente seguro a terceros por un año y casco muchas gracias por seguirnos